Ya les trajimos la primera parte de los mejores RPG para Android, pero como nos quedamos cortos, hoy les traemos la segunda. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Oh, si puedo abrir la ventanilla! Es que hace mucho calor para estar con la ventanilla cerrada, ¿eh? Abrimos las dos, venga. ¿Eso es? ¿Se le doy a esto? ¡Sí que se abre, tío! ¡Qué guay! Shin Megami Tensei Liberation DX2. Este título se desarrolla de forma nativa para smartphones. Asumirás el papel de un DX2 que tiene la capacidad de ver y controlar demonios y espíritus, y deberás utilizar estos demonios al estilo Pokémon para luchar contra tus rivales. No solo puedes hablar con tus compañeros de equipo. También puedes charlar con los demonios en puntos aleatorios durante la batalla, y puedes negociar con ellos encantándolos con palabras y ofreciéndoles regalos para ganártelos a tu lado. A través de negociaciones y convocatorias acumularás una gran colección de demonios, que luego podrás fusionar para crear otros aún más poderosos. Sdórica. Este juego se destaca por su encantador diseño con un distintivo estilo visual dibujado y colorido y por su mecánica bien desarrollada. Las espléndidas escenas de animación sirven para dar cuerpo a la historia y dar vida al mundo. La historia se cuenta esencialmente a través de episodios de conversación entre batallas, que es la mayor parte del juego. El combate es básicamente un minijuego de rompecabezas por turnos. Desbloquear personajes extra y disfraces se hace a través de un sistema de recompensa al azar. Así que si gastas tus ganancias en el juego, obtienes un personaje seleccionado al azar. Valkyrie Profile Edith. Un clásico de la era dorada de los JRPG. Puedes jugar con controles táctiles, botones virtuales o un controlador externo. Aunque algunos movimientos no son del todo precisos. La mayoría de las veces los controles han sido bien implementados. Si este juego es un éxito de culto, es en gran parte gracias a su combinación de historia y mecánica poco convencionales. La narrativa se basa en la mitología nórdica. La historia del juego es realmente grande, con múltiples finales dependiendo de tus elecciones. Diferentes opciones conducen a diferentes narrativos, lo que añade un montón de posibilidades de reproducción a este RPG. Darkness Rises. Tiene un escenario de fantasía medieval, estadísticas y niveles. El mundo fuerte es la configuración de la belleza de la personalización del personaje, que te brinda un control preciso sobre tus personajes con detalles específicos, como la altura de cejas, pómulos, caderas, longitud de extremidades, etc. Para crear tu avatar a la perfección. Tiene infinitas variaciones de armaduras, extravagantes, armas y accesorios. Hay cuatro clases para elegir, guerrera, hechicera, asesina y bárbara. Las misiones y aventuras consisten en derrotar una y otra vez a todos los malos, con un montón de movimientos especiales y habilidades a tu disposición, e incluidos los movimientos de cámara lenta. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Se trata de una de las mejores sagas de RPG que ha existido nunca en el PC y se adapta perfectamente a los dispositivos con pantalla táctil, con mejoras gráficas y nuevos contenidos. Crea tu héroe, escapa de las garras del malvado mago Irenicus, recluta de tu grupo de compañeros y luego deambula por un vasto mundo en busca de venganza y aventura. Dicho esto, es definitivamente la experiencia de juego de rol más rica que puedes obtener en Android. Y finalmente esta ha sido la segunda parte de los mejores juegos RPG para Android. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, deja nuestra opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.